muy buenos amigos de youtube bueno vamos a seguir con el constantine esta parte ya sé hacerla después de 10 minutos pude saber hacerla así que vámonos a su madre para dónde nos llevas pajarito suéltame pájaro de mierda bueno parece que no me suelta vida a ver ya buena cinemática cuchillos de carnicero en la tierra parece que el infierno se ha de a la madre como lo hice volar toma por culo a la madre a la madre un miedo nadie daña a constantine vamos a ir con la escopeta buena cinemática a ver que nos va el rey de burros constantine cuánto tiempo sin verte seguro que tienes exquisitos artefactos o tentadoras reliquias para papá te interesa un medio ángel muerto así que han liquidado a tomás el río todo esto es una mala premonición papá no se dejaría ver demasiado no sirve de mucho midnight no consigue descifrar el naisande demoniac tengo que saber lo que dice siempre buscando algo que hay para mí te perdonaré tu deuda constantine perdonando el mundo se ha vuelto loco has acabado papá está de acuerdo necesitarás el léxico para traducir el libro está en el museo del infierno parece que vuelves al sur yo sí una lástima que no den puntos por kilómetro veo que has tomado mi nombre en vano johnny baltasar por qué mataste al río directo crudo a que humano pero no en vez de ello hablemos de ti constantine se dice que vas a bajar carne fresca terreno neutral los dos conoceis a arenas tienes que controlar a tus clientes midnight esta gentuza dice muy poco de los demonios quien sabes constantine que cuando eyecto y esta a punto acabaré contigo personalmente uuuh y eso tanto te gusto y pelea ahí jaja y como la voz ese mucio del infierno mucio del infierno vámonos a su madre donde estamos ahora todo el tiro la escopeta nada de nada si yo les he dado al máximo suficiente para el amor oscuro no necesita también una sala de trofeos claro bueno parece que no hay nada vida dos caminos ah no solo uno parece que nos estamos reforzando ah no no es por aquí ah por acá aquí es donde se guarda el lexicón las puertas están selladas con poderosa magia negra tengo que encontrar los sellos de la abyecta trinidad para eliminar la magia de la puerta y entrar a su madre ya tengo que encontrar algo buena que es eso buena no se para donde ir pero tengo que comer todo por si me falta algo para matar ah mierda espera mierda que no quería disparar a ver para el otro lado nada a ver dale a ver el sudario de moisés sabiendo lo peligroso que puede ser para los demonios lucifer debería tal vez debería hacerme sorprendido wow muélete luego joder hijo de puta oh no bien uno menos bien muñeca va y eso no dale yo tengo algo vamos a ver aquí vamos a ver acá joder este bicho cuánto camino hay no eso no es nada tampoco 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 ya para acá galería de los malditos munición llena vale nada joder ahora sí que están horto ahora sí que están horto y los cuadros cómo se mueven joder que se me acercó cuadros de mierda vámonos por aquí vámonos por aquí a ver uuuh que me asusta y ese mono es el sello de lucifer uno de los tres que necesito para llegar a joder joder ni cagando le ganaré ah ya es con barra así que la toma por saco que le gano ¿cuándo me ataca? joder que ahí sí no le vántate le vántate le vántate a tomar por saco que está fácil con pura escopeta con pura escopeta ya Ya, gané, gané Joder Te gané A ver por donde Por acá Ah, tomo por saco Super, super golpes Bien Dale vida Uh, que no lo veo Cambiaré de arma porque me estoy quedando sin nada Joder Por el otro lado No puedo Uh, mierda Corre Dale Vale Uno menos Faltan dos Buena ayuda Dale, y los dos Están arriba Bloqueado 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 No, no me voy a lanzar Joder A su madre Bloqueado Bloqueado Es obvio Es obvio Que tengo que ir por No, por aquí Ignate vine Ya, así que Ya, así que Entonces es por A ver si es por acá Si, por aquí Si, por aquí O no What the fuck Wow Perdí como mierda No me digan que de de cero Me la caga Wow Menos mal No puedo cruzar No puedo cruzar Ah, ya Vale, vale Buena, buena Buena, buena Ven para acá Probarás balas Pistolita Joder que me caigo Vámonos Constantin El mercadillo de satán Joder Oh no Wow ¿Qué es ese hermano? Un escopete Que es más Más duro Joder Va a reventar Ya vos estoy con ahí Como Dale Dale Ahora por acá Nada por atrás Nada Por aquí A ver Ya ahí está Como la debería ser ¿Por aquí? Sí, bien Sí, bien Uh, mierda Dale, voy bien En buen camino Bicho de mierda Bicho de mierda Wow Joder que me ganan Te ha desaparecido Mundo de mierda Mierda que me van a ganar Necesito vida, no hay vida Maldición Maldición Esto yo creo que lo paso Bien hecho El sello de satán A ver como llego hasta Buena vida Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Bueno, bueno, parece que tengo que hacer un conjuro A ver, vamos a ver Maldición Tengo que ir con más cuidado ¿Y me salen de estos no? La respuesta tiene que estar aquí Solo tengo que buscarla Joder y estos monos Me queda uno, me queda uno A ver Vamos a ver Bien Después debe venir este, ¿o no? No, mierda No, y estos billos sí que son pelu Me queda uno Ven, ven, ven Dale, ¿era este? A ver, quiero ver A ver esto Ah, mierda Ah, mierda Muérete Se me están acabando las balas Si es este allá entonces A su madre, güey No quiero desperdiciar todas las balas Voy a... No quiero desperdiciar todas las balas, voy a... Joder, puta Puedo, no quiero desperdiciar todas las balas No, no puedo morir Porque me salen a cada rato bichos bueno amigos lo dejare hasta aqui ya se nota que esta bien dificil y yo creo que me demorare en encontrar una solucion asi que lo dejare hasta aqui espero que les haya gustado el capitulo y hasta un nuevo capitulo de constantine, link en la descripcion del video, votar me gusta y a favoritos y comentar hasta un nuevo capitulo de constantine, chao